Bueno, hola a todos, muchas gracias por esta oportunidad de comentaros un poquito lo que estamos haciendo en Vitergia y personalmente lo que me gustaría transmitiros hoy es un poco lecciones aprendidas y un poco cómo hemos hecho negocio en los últimos años con software libre. Bueno, como comentaba, saludos desde España, desde Madrid y bueno, espero que estéis todos sanos y a salvo en estas épocas de crisis. Un poco cuando empecé a pensar en esta charla y un poco hablando también con los diferentes organizadores, a ver qué tema podía encajar, bueno pues tengo una experiencia más o menos de 10-15 años trabajando en proyectos de software libre, analizando comunidades. Hice el doctorado en la Universidad de Juan Carlos en Madrid en temas de ingeniería de software enfocado en proyectos de software libre y bueno, al final yo creo que vamos a tratar como tres temas en paralelo durante toda la charla. Entonces, parte de la charla va a ser una historia de una compañía que está basada en 100% en software libre y un poco cómo hacemos negocio, ¿no? Qué decisiones de negocio tomamos con el tiempo y a lo largo un poco de estos ocho años de historia. Y también quiero intentar transmitiros por qué contribuir a proyectos de software libre es una ventaja competitiva y en nuestro caso particular, en el caso de Vitergia, o Vitergia como queráis pronunciarlo, ha sido una ventaja competitiva en estos últimos años. Entonces, bueno, para empezar con todo esto me gustaría transmitiros un poco de historia, ¿no? Y para eso tenemos estos tres grandes círculos y uno pequeñito en medio. Entonces, bueno, en el año 2000, 2001-2002 comenzó el grupo de investigación Libresoft en la Universidad de Juan Carlos, muy enfocado en temas de análisis empíricos de comunidades de software libre. En 2006 entré yo en el grupo después de haber estudiado ingeniería informática y en ese año además comencé a hacer un máster en sistemas telemáticos informáticos. Y en 2012 fue el año en el que se fundó Vitergia como empresa. Entonces, la idea de, a partir de 2012, digamos, es un poco esta historia que os voy a contar hoy durante estos ocho años hasta el día de hoy, 2020, donde entramos en plena pandemia. Entonces, bueno, como veis un poco la historia de Vitergia y un poco mi historia personal se engloba entre estas dos crisis, ¿no? La de 2007 y 2008 y la de este año en 2020. Entonces, bueno, así más o menos, digamos, crisis a nivel mundial. Entonces, lo primero que creo que es interesante y que nosotros de alguna manera empezamos a pensar cuando montamos la empresa, ¿no? Fue el modelo de negocio. Y un apunte importante es que el software libre per se no es un modelo de negocio. Es decir, yo cojo, libero mi software y lo dejo en GitLab o lo dejo en GitHub y no por hacer eso voy a ganar dinero, ¿no? Entonces, necesitamos una estrategia, necesitamos un modelo de negocio que exista detrás de nuestro proyecto de software libre. Si pensamos un poco en diferentes modelos de negocio que existen por ahí fuera, bueno, pues podemos tener varios, ¿no? Los que indico aquí son algunos de ellos. Pues podemos tener licenciamiento dual, donde tenemos una licencia que sea propietaria y otra licencia que sea libre. Entonces, la licencia Enterprise suele tener mejores funcionalidades y se suele dar, se vende con una licencia a una empresa. Y parte de ese código, pues, se licencia como software libre de tal manera que tienes una comunidad que potencialmente pueden llegar a ser clientes en un momento dado, ¿no? Open core, podemos ser especialistas en un producto concreto y ofrecer nuestros servicios. Podrían ser también servicios, por ejemplo, de consultoría, como vemos aquí arriba a la derecha. Podemos dar soportes asociados como soporte de nivel 1, 2 o 3, mantenimiento, sistemas de suscripción, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay como muchos modelos de negocio alrededor de software libre. De hecho, si estáis un poco más interesados, os recomiendo que echéis un vistazo a por qué, por ejemplo, comunidades o proyectos de software libre como MongoDB o Elastic decidieron cambiar de licencia a una licencia donde pasa a ser una licencia no libre, ¿vale? Concretamente, Vitergia, ¿cuándo comenzó? Pues, nosotros veníamos del grupo de investigación donde habíamos hecho bastante trabajo relacionado con proveer plataforma, concretamente instalación de forjas de desarrollo, cosas previas o sistemas previos a lo que, por ejemplo, hoy es GitHub. Y también nos basamos nuestro sistema, nuestro modelo de negocio en suscripción. Básicamente, nosotros hablamos con un cliente y le decimos, oye, pues eso te cuesta tanto durante un año. Entonces, te mantenemos el producto y además te ayudamos a sacar lo mejor de ello, ¿no? Con el paso del tiempo, en realidad, lo que ha ocurrido es que los proveedores de plataforma nos hemos quitado de ahí en medio, ¿no? Y nos hemos pasado a un modelo donde tenemos nuestra plataforma. Luego contaré un poco de qué va todo esto de nuestra plataforma y tal, ¿vale? O nuestro producto. Simplemente es para que tengáis desde un punto de vista de alto nivel de cosas, conceptualmente, que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pasamos a un modelo, seguimos con un modelo de suscripción. Somos especialistas en un nicho de mercado muy concreto, que en este caso es el de métricas de desarrollo de software, analítica de desarrollo de software y además damos consultoría, ofrecemos consultoría sobre estrategia de métricas, ¿no? A nuestros clientes. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué me sale? Vale, no me he saltado ninguna. El siguiente paso un poco es, muy bien, tenemos nuestro modelo de negocio definido. En nuestro caso es un modelo de suscripción donde los clientes pagan por un servicio a X tiempo. El siguiente paso es la propiedad intelectual, ¿no? Y dentro de propiedad intelectual podemos hablar de diferentes apartados. Podemos hablar, por un lado, bueno, de licencia. Es decir, ¿qué licencia voy a usar para mi código fuente? Podemos usar, como ejemplo que he puesto antes, una licencia dual, pero podemos hablar de una licencia tipo copyleft o tipo permisiva, como BSD. Ahora veremos algún ejemplo. Y también cómo vamos a tratar las contribuciones que vengan de la comunidad. Porque una cosa es que nosotros desarrollemos, ¿no? Y otra cosa es que venga alguien, una empresa, una tercera parte, y decida hacer una contribución externa. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos a esas personas que cedan el copyright. De hecho, en esta conferencia estamos hablando de contribuciones a software libre, ¿no? Es una conferencia de contribuidores a proyectos de software libre. Entonces, supongo que os habéis encontrado con el caso de que habéis tenido que firmar un CLA, ¿no? Un Contributors License Agreement. Perdón. Y de esa manera lo que estáis haciendo es ceder el copyright. Entonces, dependiendo de un poco de la comunidad o de la fundación con la que hayáis estado trabajando, pues puede haber diferentes maneras de gestionar esa propiedad intelectual. Entonces, bueno, podéis decidir si esas personas que participan en el proyecto tienen que ceder el copyright, por ejemplo, a la empresa o a la fundación o al proyecto de software libre. ¿Cómo de participativa queréis que sea la comunidad? Si queréis ser parte de algo más. Una cosa es que, por ejemplo, seáis un proyecto de software libre, como tal, en la plataforma que decidáis tener. O, a lo mejor, con el tiempo, pues sois parte de alguna de las grandes fundaciones, ¿no? Termina siendo un proyecto de la fundación Eclipse o de la Linux Foundation o de alguna otra. Entonces, eso involucra o conlleva otra serie de cosas, ¿no? A lo mejor tenéis que ceder, por ejemplo, los derechos de marca del nombre y del logo del proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto, digamos, que dentro de la estrategia que tenéis o que tuvimos nosotros también a la hora de montar la empresa hay que tenerla en cuenta. En el caso de Vitergia, nosotros lo que decidimos fue, concretamente, tener una licencia tipo copyleft, en este caso GPL versión 3, porque eso fuerza a cualquier persona que vaya a redistribuir nuestro código fuente a que licencie ese código de nuevo como GPL versión 3. Es decir, de alguna manera estamos obligando a que el código siga siendo libre frente a una licencia permisiva que sería BSD, que en este caso, por ejemplo, nuestros competidores de alguna manera podrían decidir, bueno, que cierran el producto y además lo redistribuyen, ¿no? De alguna manera. Y además también decidimos que la comunidad simplemente participara. Es decir, aquellas personas que son parte de nuestra comunidad siguen teniendo el copyright o al menos la propiedad intelectual sobre lo que hayan generado, ¿vale? Porque, de alguna manera, con la licencia que se decide usar, que en este caso es GPL, lo que estamos haciendo es cediendo parte de esos derechos, ¿vale? Entonces, bueno, en nuestro caso, modelo de negocio, pues teníamos un modelo de suscripción, quisimos tener una licencia tipo copyleft porque en nuestro caso concreto lo que ocurría era que en un principio y aparentemente íbamos a un nicho de negocio, con lo cual íbamos a ser un poco los primeros en entrar en ese nicho de negocio y luego además queríamos ser lo más abiertos posibles respecto a la comunidad. Es decir, quien quiera venir, que participe y que aporte. Bueno, pues todas estas cosas un poco hay que tenerlas en cuenta. Y finalmente un poco como grandes partes, aquí en España usamos una, no sé si usará en México y tal, pero bueno, es una frase hecha que dice zapatero a tus zapatos, que viene a, que significa que cada uno se enfoque a lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, bueno, el equipo un poco fundador de la empresa, fuimos seis personas, cada uno con roles diferentes y pues había roles muy marcados como personas que eran clave a la hora de gestionar, yo que sé, por ejemplo, proyectos de IMASD relacionados con proyectos europeos, con algunas empresas, un poco toda esa parte administrativa, gestión de personal, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego, por otro lado, teníamos a gente más técnica, donde me incluyo, ¿no? Al principio hay que hacer mucho desarrollo y tal. Y luego teníamos a otras personas, bueno, pues que tenían experiencia ya previa a la hora de montar una empresa y todo esto. Entonces, con esto quiero decir que de alguna manera teniendo un equipo multidisciplinar es muy buena idea porque ayuda a enfocarse en el trabajo que quieres hacer en cada momento y que cada uno sea experto en lo que es, es decir, zapatero a tus zapatos, ¿no? Esto no siempre va a ser posible. Nosotros, bueno, pues tuvimos la suerte o la oportunidad de juntarnos inicialmente estas seis personas y un poco, poco a poco avanzando. Entonces, bueno, estamos listos para comenzar, ¿no? Un poco vamos a hacer nuestro hola mundo, ¿verdad? Permitidme ahora que introduzca un poco lo que hacemos en Vitergia. En Vitergia a lo que nos dedicamos es hacer, como comentaba un poco así muy de pasada, hacer analíticas de proyectos de software libre. Es decir, vamos a un proyecto, no sé, la Fundación OpenStack, la Fundación Wikimedia y lo que hacemos es analizar sus diferentes repositorios de información donde realizan ese desarrollo, ¿no? Donde cualquiera de nosotros puede llegar y participar y abrir un ticket o hacer una pregunta en discurso o cualquier tipo de estas cosas y agregamos toda esa información en una base de datos. En este caso, bueno, pues es Elasticsearch, la base de datos que usamos y luego tenemos una versión downstream de Kibana con una serie de, vamos a decir, de versiones extra, de features extra de alguna manera que podemos ofrecer a nuestros clientes. Entonces, nuestro expertise lo traemos un poco de la minería de datos, de esas fuentes de datos, que el proyecto se llama Grimoire Lab, está dentro de la comunidad de Kaos. Luego veremos un poco a qué se refiere, a qué se enfoca esa comunidad, un poco a qué nos ha servido a nosotros dentro de Vitergia. Y un poco cuando instalamos o hacemos el deployment de ese producto dentro de un cliente, lo que estamos aportando a ese cliente es darle todos esos datos de manera agregada. Entonces, luego ya viene un poco la parte que comentaba antes del modelo de negocio, de ser especialistas y ofrecer consultoría respecto a ese producto que nosotros ya tenemos. Bueno, pues hacemos algún desarrollo ad hoc, pero casi todo suele ser ya dar soporte a las diferentes fuentes de datos que tenga un cliente y después ofrecerle, digamos, nuestra experiencia trabajando con otros clientes en el pasado a la hora de ver un poco cuáles son su problemática tipo, a la hora de intentar sacar jugo a los diferentes datos que tienen. Si nos vamos a una empresa, una empresa grande, pues lo que hacemos es básicamente lo mismo, pero lo hacemos respecto a su análisis, a su desarrollo interno. Hoy en día las empresas están empezando a usar plataformas tipo GitLab o GitHub y, bueno, de hecho incluso están llegando a empezar a usar esa metodología de desarrollo de software libre, que veremos luego en la siguiente charla por parte de Joel, va a hacer una pequeña introducción a InnerSource. Entonces, es un poco como sacar ese jugo de llevar 20, 25 años produciendo esos proyectos tan satisfactorios, como el kernel de Linux o Kubernetes, si vamos a proyectos mucho más recientes. Y aún así seguir trabajando de manera distribuida y geográficamente distribuida, quería decir distribuida también en diferentes zonas horarias, etc. Entonces, bueno, beneficios de ser 100% libre. Desde nuestro punto de vista nos ha servido sobre todo para ser transparentes. Pensad por un momento que nosotros somos una empresa muy pequeñita, ahora mismo somos 15 personas, al sur de Madrid en este caso, y lo primero que necesitamos hacer es generar confianza. Entonces, software libre nos ha servido para ser transparentes y generar confianza, porque cualquiera puede ir y ver lo que estamos haciendo. Porque eso es lo que vamos a instalar en nuestros clientes y además no hay políticas de lock-in. Entonces, esto ha significado una ventaja competitiva en nuestro caso. Y eso nos ha permitido ver un poco, como veis a la derecha, trabajar con las grandes fundaciones de software libre. Un poco nuestros primeros clientes fue un poco la fundación OpenStack, Wikimedia Foundation, la fundación Eclipse, Mozilla y Linux vinieron después. Pero han sido todas esas fundaciones, digamos, de software libre que creen en el software libre y por eso contratan empresas que trabajan con software libre. Y esto nos ha permitido ganar confianza respecto al siguiente paso nuestro, que en este caso ha sido ir a las grandes empresas. O empresas en un principio que participan en esos proyectos de software libre, que conocemos varias de ellas, ¿no? Y luego el siguiente paso será llegar a empresas que no han participado jamás, bueno, ya hemos llegado a empresas que no han participado jamás o no conocen tanto qué significa, qué es esto del software libre. Entonces, bueno, negocio en época de crisis. Yo creo que una de las grandes cosas que podemos aprender, al menos de 2020, es que los grandes proyectos de software libre llevan años trabajando de forma distribuida. Y si pensamos un poco en cómo han funcionado hasta ahora, yo al menos personalmente llego a la conclusión de que software libre ha tenido un impacto bastante bajo en cuanto a la productividad o a la hora de generar proyectos y seguir trabajando de la misma manera que seguían trabajando. Es decir, son bastante resilientes, ¿verdad? Y si pensamos un poco en cómo funciona, y en nuestro caso particular, porque nosotros estamos desarrollando software libre y ya estamos instalando ese software libre en nuestros clientes, yo creo que a nosotros nos ha funcionado muy bien en esta época un poco de crisis y también en la anterior, en 2007-2008, pues bueno, trabajar con esa idea de suscripción es uno de ellos, trabajar en remoto ha sido también muy importante porque simplemente seguimos usando las mismas herramientas. Seguimos trabajando en GitHub o en GitLab o, bueno, internamente tenemos, por ejemplo, Fabricator para sistemas de tickets, tenemos diferentes herramientas para canales de comunicación con los clientes, listas de correo, lo que haga falta, ¿no? Pero para eso tenemos que tener los procesos bien documentados. Entonces, es un trabajo también bastante de documentar y hacer explícito todo ese conocimiento de alguna manera que podemos tener tácito, ¿no? Comunicación asíncrona, como comentábamos, nosotros estamos en España, pero la mayor parte de nuestros clientes están en Estados Unidos. La diferencia ahora ya es bastante amplia, ¿no? Entonces, bueno, esa comunicación asíncrona fuerza de alguna manera que tengamos que tener procesos definidos y de alguna manera describir todo ese proceso y manera de trabajar en documentación ya escrita, ¿no? En wikis o en otros documentos. Y después, el tipo de cliente final también es importante que lo tengamos en cuenta, porque podemos trabajar con gente que sea, vamos a decir, que tenga más capacidades técnicas a la hora de, no sé, trabajar, por ejemplo, con las herramientas que comentaba antes, ¿no? Elasticsearch, Chocibana o, por ejemplo, gente que está enfocado en otros contextos y no tiene esas capacidades técnicas. Entonces, bueno, tenemos que ayudarles de alguna manera. Y al igual que pasa con individuos, ¿no? Pues pasa a nivel de empresas. Entonces, bueno, como comentaba, trabajar con software libre permite ser más resiliente y, sobre todo, una cosa que funciona muy bien es que esa manera de ser transparentes fomenta un poco la colaboración, la comunicación con otras partes, con otros proyectos, con otras personas y eso genera redes de confianza. Y esas redes de confianza son súper importantes a la hora de contribuir en un proyecto de software libre, porque, básicamente, lo que estamos haciendo es, estamos mostrando a otras personas y a otras empresas que somos capaces de generar, vamos a decir, riqueza de alguna manera y podemos contribuir para crecer, ¿no? Entonces, de ahí la idea un poco de fomentar esa comunidad. Y vuelvo a la pregunta de antes. Negocio en época de crisis. La pregunta que tengo, de hecho, para todos vosotros es un poco cuál es vuestro cliente final. Bueno, nosotros aprendimos algunas cosas a lo largo de estos años, ¿no? Las comunidades te dan esa marca, ¿no? Ese reconocimiento de marca, branding, te da esa transparencia, te da ese primer salto. Es decir, las comunidades tienen mucho tiempo, pero no tienen dinero. Y un poco nuestra evolución como Vitergia va un poco de izquierda a derecha. Empezamos un poco, bueno, incluso hay un paso previo, un punto cero, que es trabajar con community managers, que fueron nuestros primeros clientes. Entonces, si os fijáis, nuestros primeros clientes, como comentaba antes, fueron las fundaciones open source. Y, claro, muchos de los problemas que tenemos o que os podéis enfrentar, no que tenemos, simplemente funcionan así. Es que todas estas fundaciones generalmente tienen tiempo porque tienen mucha gente, mucha comunidad alrededor, muy interesados en participar, en ayudar y en avanzar en el conocimiento, pero no tienen dinero. Porque el dinero está en las empresas. Entonces, el dinero está en los siguientes dos pasos. Que en nuestro caso, eso se ha traducido a lo largo del tiempo. Hemos entendido que el dinero está ahí y, de alguna manera, la marca y el reconocimiento están en los primeros pasos. Entonces, nuestro futuro, un poco, es seguir moviéndonos de izquierda a derecha sin olvidarnos de las comunidades de software libre. Porque, reconozcámoslo, todo esto funciona. Porque participamos en abierto, creamos comunidad, contribuimos y usamos software libre. Y no es solo una cuestión de creencia, ¿no? Es una cuestión de que el modelo de negocio funciona y hay muchas empresas fuera que están haciendo, están participando de manera satisfactoria y haciendo negocio. Entonces, bueno, un poco nuestras tres grandes líneas podríamos decir que serían estas, ¿no? Fundaciones de software libre, un poco donde a lo mejor hay tiempo pero no dinero. Open Source Program Offices, que están empezando, sobre todo en Estados Unidos, están empezando a entrar este concepto de OSPO, donde las compañías, de alguna manera, tienen que entender y funcionar y adaptarse a cómo funcionan con su stack tecnológico de manera crítica, ¿no? Un poco, y de manera estratégica. Hay un montón de proyectos de software libre en los que nuestra empresa se puede basar. Pero estamos haciendo caso a qué competidores nuestros hay en esos proyectos, cómo están funcionando, qué otras empresas hay, etcétera, etcétera. Y después el siguiente paso es hacer esto mismo pero internamente, ¿no? Es hacer un poco el análisis de desarrollo interno un poco a escala, ¿no? Entonces, te puedes ir a cualquier otro tipo de industria farmacéutica, logística, automóviles, donde no están acostumbrados a participar en modo software libre, pero que tienen desarrollo porque en cualquier empresa ahora mismo hay software. Entonces, bueno, en nuestro caso personal, yo creo que el último punto y muy destacable es el de visibilidad. Y nosotros, de nuevo, siendo una empresa pequeñita, la única manera que hemos conseguido, bueno, una de las maneras que hemos conseguido visibilidad es usando y creando software libre y eso sí, recorriéndonos medio mundo yendo a las diferentes conferencias buscando a los clientes, ¿no? Porque podemos ir a un FOS, por ejemplo, aquí en Europa, que es la conferencia más importante para desarrolladores de software libre, pero luego ahora mismo en paralelo se está celebrando All Things Open, que está en Raleigh en North America. Y, bueno, así como cualquier otra conferencia, por ejemplo, esta misma conferencia o cualquier otra que se nos ocurra en otro lugar del mundo. Entonces, bueno, esa participación, esa manera de compartir conocimiento permite de alguna manera que cada uno de nosotros vaya creciendo personalmente y si cada uno de los participantes de la empresa crece personalmente, al final la empresa crece, ¿no? Yo creo que es un poco esa idea. Y, además, al ser parte de diferentes comunidades, el objetivo un poco de esas comunidades es esa adopción de tecnología, ese uso de esa tecnología. Entonces, no es tanto el quítate tú que me meto yo para coger esa parcela de poder, sino que en software libre tenemos la capacidad y la oportunidad de hacer ese pastel más grande, ¿no? Podemos tener más comida para todos nosotros. Entonces, contribuyendo un poco al software libre, yo creo que es una manera muy interesante de hacerlo. Y, sobre todo, desde el punto de vista de comunidad, hay dos comunidades que han sido, yo creo, claves para nosotros. Una es la comunidad de Kaos, donde en 2017 la fundación Linux hizo patente, bueno, digamos que fundó el proyecto, ¿no? Entonces, Vitergia y otra serie de empresas y universidades fueron, vamos a decir, fundadores un poco del proyecto. Y el objetivo es tener un sitio centralizado para hablar de métricas de desarrollo de software y tener un poco los dos puntos de vista. Un punto de vista más teórico, definición de métricas, donde tenemos diferentes grupos de trabajo, como es el de diversidad e inclusión, un grupo de trabajo acerca de riesgo en software libre, acerca de cómo podemos medir valor. Y luego también hay proyectos en concreto y el que donamos nosotros un poco a la fundación Linux fue Grimoire Lab. Grimoire Lab es parte del proyecto de Kaos y es un poco la tecnología que usamos para dar los servicios que comentaba antes en Vitergia. Y la segunda comunidad que, bueno, yo supongo que comentará un poquito más adelante de qué trata es Inner Source Commons, ¿no? Que es un poco esta idea de traer las mejores prácticas de software libre y cómo las metemos dentro de los confines de una organización. Porque al final las grandes organizaciones están distribuidas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, tienen problemas de silos de desarrolladores, silos de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo rompemos eso? Pues resulta que software libre lleva 20 años de manera satisfactoria aplicando diversas maneras de funcionar. Entonces, en Inner Source el caso nuestro fue, como comentaba antes, empezamos con community managers, pasamos un poco a fundaciones. El siguiente paso, estando en Kaos, fue un poco pasar a OSPO, ¿no? Ese concepto de programas de software libre dentro de grandes corporaciones. Y uno de los objetivos de OSPO, o ISPO incluso, si decimos Inner Source Program Offices, es cómo traemos esas skills, ese conocimiento a los desarrolladores internamente dentro de la empresa. Entonces, Inner Source Commons es el siguiente paso. En mi caso personal, digamos, con el transcurso de los años, a la hora de ir contribuyendo en estas dos comunidades, bueno, pues ahora estoy en el board de ambas comunidades. Claro, esto tampoco se consigue de un día para otro. Pero esto ha sido un trabajo un poco de años y al final un poco se reconoce el trabajo de las diferentes personas y poco a poco, pues supongo que con el tiempo, pues se dejará espacio a nuevas personas para que sean parte del board. Y los que estamos allí, pues simplemente daremos un paso atrás y entrarán otros, ¿no? De tal manera que la comunidad, pues, sea de todos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es, me gustaría dejar patente ese concepto de comunidad. Y el último punto, cuando empezamos la empresa, todos éramos ingenieros. Y, bueno, ya supongo que a través del nombre de Vitergia o Vitergia, que dependiendo de quién lo pronuncie, se pronuncia de manera diferente, claramente lo que nos faltó era un rol de marketing. Entonces, uno de los consejos que puedo ofrecer aquí es cuanto antes podáis tener a alguien de marketing y de ventas o tener a alguien de marketing o de ventas, ¿vale? Dependiendo un poco de las capacidades que tengáis de ir contratando a gente. Pero yo creo que esa parte de marketing es súper importante, es muy necesaria y más en proyectos de software libre y más hoy en día que estamos cada uno en nuestra casa. Es muy difícil, de alguna manera, entablar relaciones con nuevas personas. Entonces, bueno, ahí simplemente lo que aparece ahí, las tres líneas son los diferentes motos que hemos ido teniendo. Y así un poco como resumen de un poco la historia de Vitergia y de diferentes comunidades, pues en 2012 se fundó Vitergia. En 2015 tuvimos nuestra primera conferencia. En este caso estaba, se hizo al momento que OSCON, Open Source Conference, que se hacía en Portland. En este caso lo hicimos en las oficinas de Puppet Labs en 2015. En 2017 entramos como parte de, como cofundadores de Kaos. En 2019 montamos un servicio software as a service que es Kaodron.io, que es básicamente el servicio que comentaba, pero como SaaS. Entonces, bueno, es un poco más reducido, pero funciona de manera autónoma. Y por último, pues la fundación de Inner Source Commons se terminó de fundar en 2020, después de varios años un poco dentro de la fundación. Y bueno, esto es un poco, yo creo, la historia de Vitergia, los grandes hitos que ha permitido a Vitergia ir evolucionando y a mí personalmente dentro de las diferentes comunidades y ser partícipe en todo esto. Entonces, un poco sobre Vitergia, lo que comentaba antes, ayudamos a compañías y organizaciones a comprender su proceso de desarrollo. Esto por si le interesa a alguien y si no, espero que dé un poquito más de contexto. Y poco más. Esta es la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario extra, bienvenido será. Y muchas gracias.